Preguntas a la historia. ¿Quién era Laura Gonsenbach? Nació en el siglo XIX en Sicilia, pero en el seno de una familia suiza. Recopiló un importante repertorio de cuentos populares sicilianos y los publicó en 1870, después de traducirlos al alemán. Laura sabía varios idiomas, conocía las más importantes literaturas europeas y, junto con su hermana Magdalena, compartía las aspiraciones de los primeros movimientos de mujeres en Europa. Recogió un centenar de cuentos, narrados sobre todo por mujeres, y en su antología aparecen varios temas femeninos, como la relación entre mujeres de la misma familia, o incluso narraciones de violaciones o de maltratos, algo que no suele aparecer en recopilaciones de autoría masculina. Recientemente, un escritor siciliano, Vincenzo Consolo, junto con la investigadora y traductora Luisa Rubini, ha traducido al italiano la obra de Gonsenbach, por la que empiezan a interesarse estudiosos y estudiosas de todo el mundo. Marina Sanfilippo, profesora de italiano de la UNED. Radio 5, todo noticias.